Sorteos diarios a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche por Digital 15 y Luna TV. El compromiso con la transparencia y la responsabilidad hace de nosotros una lotería confiable. Nuestros sorteos son certificados y auditados por las autoridades pertinentes, quienes verifican el encendido y calibración de las máquinas con los bolos de prueba. La selección de los maletines resguardados bajo llave y cámaras de vigilancia. Luego se procede al pesaje de los bolos y se introducen a las máquinas. Se realizan varias pruebas para validar la aleatoriedad de los bolos. Finalizado el sorteo, se guardan los bolos en los maletines en presencia de las autoridades que fiscalizan y supervisan nuestros sorteos. Se procede al cierre de los maletines con los cintillos de seguridad y son llevados a la bóveda. De esta manera garantizamos la total transparencia que nos caracteriza. Somos la primera, tu lotería a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Buenas noches tengan todos, bienvenidos a tu sorteo de quiniela, palé y tripleta de la primera, tu lotería. Hoy es jueves 29 de septiembre de 2022. Buena suerte a todos. Muy buenas noches República Dominicana, bienvenidos a su sorteo de las 8 de la noche. De la primera, tu lotería. Yo soy Génesis Fermín y en esta noche me acompaña Estefany Peña. Buenas noches Estefany. Buenas noches Génesis y buenas noches a toda la República Dominicana que está en sintonía con nosotros a través de Digital 15 y Luna TV. En esta entrega queremos desearles mucha prosperidad, abundancia, pero sobre todo muy buena suerte para todos. Hazlo temprano y realiza tus jugadas de quiniela, palé y tripleta en los puntos de venta autorizados en todo el país. En esta noche nos acompañan las autoridades que certifican y fiscalizan la credibilidad y la transparencia de todos nuestros sorteos. En representación del Ministerio de Hacienda, el licenciado Héctor Melián. Como representante de la firma de auditores externos, consultores de Bey Martínez, la licenciada Elizabeth Grullón. Y como notario público bajo la matrícula 2957, el doctor Odenis Castillo Pichardo. Iniciamos de esta manera con nuestro sorteo de la noche de hoy. Es momento de dar vueltas a los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El primer premio corresponde al bolo número... veinticuatro. El segundo premio corresponde al bolo número... setenta y siete. Y el tercer premio de esta noche corresponde al bolo número... veintitrés. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Puedes ser parte de nuestra comunidad siguiendo nuestra cuenta arroba la primera don. Para más información de nuestros sorteos y servicios, ingresa a nuestra página web www.laprimera.do. Si te perdiste de este o sorteos anteriores, ingresa a nuestras plataformas digitales de YouTube o Facebook Live. A continuación se muestran en pantalla los números ganadores de esta noche. Jueves 29 de septiembre del 2022. Primer premio, veinticuatro. Segundo premio, setenta y siete. Y tercer premio, veintitrés. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Gracias por el favor de su sintonía. Esperamos que tú hayas sido uno de los agraciados de esta noche. Nos reencontramos mañana a las doce del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de... La Primera Tu Lotería. Hasta mañana. ¡Felicitamos a los ganadores! Nos reencontramos mañana a las doce del mediodía con el sorteo de quiniela, pale y tripleta de La Primera Tu Lotería. ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Felicitamos a los ganadores! ¡Gracias!